¡Ey, niña! ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás abandonada o qué? ¡Ay, hombre! ¡No me hables así! Oye, ¿creo que es un pájaro exótico? Yo soy una mujer, pero una mujer exótica y muy caliente ¡Caramba! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!